Está amaneciendo aquí en Quintanilla de Onésimo, un amanecer por cierto hermosísimo, visto desde esta bodega, desde las bodegas Viña Mayor, donde nos encontramos, del grupo Bodegas Palacio 1894. No es que estuviera dando un sorbo al vino, no es todavía la hora, pero lo daremos porque este vino merece la pena ser saboreado debidamente, con muchas particularidades de esta bodega que le iremos contando a lo largo de la mañana, es un honor para nosotros estar aquí. Bueno, tengo varias cosas que contarle en este día de hoy, que hace el día 3 de octubre, en el que digamos que va a imponer el ambiente estable, hay cielos poco nubosos, apenas hay lluvias, hay temperaturas que van a subir un poco, tanto en península como en archipiélagos, alguna precipitación tal vez en Galicia, es lo que se espera para el día de hoy. Este día de hoy, la verdad no sabemos qué pasa, pero últimamente tenemos operaciones policiales de película, la última ha sido la desarticulación de la mayor trama criminal del Mediterráneo. ¿De qué se trata? Varias policías europeas, que tienen más o menos controladas a sus mafias, sabían que todas ellas en determinados momentos blanqueaban dinero con un empresario español, con un mafioso español que no se sabía quién era. Era una incógnita absoluta. Bueno, en esta operación se ha podido detener a este individuo, del que ya le iremos dando cuenta. En lo que estábamos haciendo este programa ayer, algunas comisarías de España emitían una orden a unos 200 agentes, adelante, a la calle, a por ellos. Solo los agentes sabían que iban a practicar hasta 13 registros y había 81 tipos que en ese momento no sabían que ese día iban a acabar detenidos. 81 individuos a los que les iba a caer encima lo más grande por estar vinculados a la mayor trama de narcotráfico y blanqueo de capitales en el Levante Español. ¡Muy agradable levantarse así por las mañanas! Bueno, laboratorios, almacenes, chalets de lujo con habitaciones del pánico, maletas escondidas con montones de billetes, concesionarios de coches de lujo, deportivos de estos que se ponen a 300 por hora que cuestan una pasta. Bueno, pues vendiendo esos coches se montaba a la tapadera para blanquear el dinero de la droga. Y aún así tenían tanto dinero en efectivo que al cabecilla le encontraron en esa habitación del pánico con más de un millón y pico de euros en billetes. El tipo sentado, que era el tipo que andaba buscando a la policía de media Europa y estaba aquí. Tuvieron los agentes que ir buscando hasta máquinas de contar dinero, de estas de los bancos, para contar un millón seiscientos mil de euros en un sitio, seiscientos mil de otros, etcétera, etcétera. Están espectaculares las imágenes de decenas de agentes entrando a toda prisa en estos chalets enormes, dando con esta gente, colocándolos boca abajo. En fin, vamos, que no hace falta ponerse en una serie. Ahí lo tenemos, bueno, enhorabuena al trabajo de la policía en cualquier caso. Hoy, 3 de octubre, se cumplen dos años del discurso del rey, del discurso de Felipe VI. Que vino a ser una especie de descarga, de albadonazo, de aldabonazo, para que los resortes del Estado reaccionaran. Para que los españoles de dentro y de fuera de Cataluña sintieran que había motivos para ser optimistas de cara al futuro. Dos años de estas palabras. Todo ello ha supuesto la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Dos años de un discurso en el que Felipe VI se la jugó, pero hizo lo que tenía que hacer. Se la jugó y le salió bien, porque hizo lo correcto. Oiga, ¿cómo no va a poner las cosas en su sitio un jefe del Estado? Cuando ve como un gobierno autonómico organiza una jornada, si le quieren llamar referéndum a aquello, se lo llaman, pero bueno. Una jornada de violación constante de todas las normas que los tribunales habían dado acerca de la capacidad o no de una comunidad autónoma para organizar referéndos de autodeterminación. Que cualquier sentido común que conozca a la Constitución española sabe que están prohibidos. ¿Y cómo no va a poner el grito en el cielo un jefe de Estado cuando dos días después o horas después, al día siguiente, esos políticos de opereta proclaman una república inexistente y organizan los disturbios que se organizaron en las calles de Cataluña como consecuencia de la misma? ¿Cómo no va un jefe del Estado a lamentar, a dar una voz de alarma cuando miles de empresas empiezan ese mismo día a irse de Cataluña, incluidas las grandes capitales y las grandes empresas, grandes compañías? Cuando se vulnera la Constitución, ¿cómo no va a dar una voz un jefe de Estado? Es que los países ¿para qué quieren entonces a un jefe de Estado? Pues para estas cosas. Hizo lo que tenía que hacer. Y los demócratas de España tienen muchas razones para estarle agradecido a Felipe VI. Por otra parte, la crónica. Ayer, en la Bolsa, se dio un castañazo considerable. Un castañazo de esos que hace que la gente empiece a escudriñar las razones por las que los inversores quitan el dinero de en medio. ¿Por qué? Busquen las razones en que, hombre, los síntomas de enfriamiento de la economía española son evidentes, ya los va a reconocer incluso el gobierno. Busquen ustedes las razones del Brexit en Europa, pero busquen también las razones de la guerra arancelaria con Estados Unidos. ¿Qué guerra arancelaria es esa? Bueno, los norteamericanos, con el plafet de la Organización Mundial de Comercio, han puesto en marcha una serie de aranceles a unos productos de la Unión Europea, no de forma indiscriminada, pero desde luego de forma muy variada, que van desde el queso parmesano italiano hasta el aceite de oliva español, o las aceitunas de mesa, o productos cárnicos, o lácteos de España. Fundamentalmente productos agrarios, que ni que decir tiene a nosotros, nos afectan mucho, porque un arancel que es un impuesto sobre los bienes importados. Llega un barco con material al puerto de Nueva York, y hay un oficial de aduanas que dice, ¿Usted aquí qué lleva? Pues llevo 10.000 botellas de aceite en este contenedor. Muy bien, ¿cuánto vale eso? 100.000. Muy bien, el 25%. Págamelo. ¿Y en cuánto lo pagas? Tú tienes el permiso para vaciar eso del barco. Si no, no puedes. Ese es el arancel. Un arancel supuestamente protege un bien nacional, da bastantes ingresos al Estado que lo pone en marcha, pero sobre todo sirve como represalia a otras naciones. Por eso se ha puesto en marcha. ¿Y por qué? Porque es una guerra comercial a cuenta de los aviones del Boeing y del Airbus. También los aviones del Airbus van a sufrir alguna que otra rescisión, en los componentes especialmente, en su comercio con Estados Unidos. Esto pone a algunos sectores en aprietos. Estoy pensando en el aceite de una de mesa, que es efectivamente una gran exportación en Estados Unidos. Claro, el producto va a ser más caro. Cuidado porque los aranceles además van mal para casi todo el mundo, incluido para el consumidor de tu propio país, el que pone el arancel. ¿Por qué? Porque con ese impuesto la importación va a caer, va a caer el consumo, va a subir el precio, va a bajar la competencia y a ti te va a costar más como consumidor norteamericano comprar, por ejemplo, el aceite español. O sea que tampoco vayamos a creer que le hace un gran favor a todo el mundo. No es seguramente buen negocio.